Esta semana finalmente se conformó en el Congreso la Comisión Investigadora del caso López Meneses. Lo preside el parlamentario Víctor Andrés García Belaunde y tendrán un plazo de 180 días para llegar al fondo del asunto. En medio de la turbiedad que envuelve el caso de mil aristas, mil cabos sueltos, nuevos hechos siguen saliendo. Entre estos, que la influencia de este sujeto parecería no haber decaído nunca. Esta noche, Marco Vázquez y Juan Carlos Vera con un hecho hasta hoy desconocido, que vincula y habla de los tentáculos de López Meneses desde, escuche bien, el 2009 con la Policía Nacional y dentro de empresas privadas haciendo casi lo mismo. Vamos con el reportaje. Los contactos de Óscar López Meneses no parecen terminar nunca. Perdón, yo no me escapo, ya presté declaraciones. Hernán Garrido Leca, ¿conocía a Óscar López Meneses? Sí, por los gestos yo creo que sí, me parecían muy cercanos. Lo que no se da cuenta, ¿no? Cuando dos personas se ríen a la misma vez o cuando comparten expresiones o miradas. Por los gestos yo creo que sí, me parecían muy cercanos. López Meneses no ha contestado nunca de qué vive. ¿Desde qué vive ahora? Yo actualmente estoy dedicado a reordenar mi vida, que recién me acaban de notificar el último proceso que salió libre. El reordenamiento de su vida habría comenzado muchos años antes y habría dejado una estela que ahora otros recuerdan. Cuando he visto en todos los canales, yo la verdad me sonreí y entre mí decía, va, si yo estaba con este señor. ¿Conocía a Garrido Leca, López Meneses, en esa reunión? Claro. Este hombre se llama Greco Quirós. Fue gerente general de Andahuasi, la azucarera y mina dulce más grande de todo el norte chico. Fue además vicepresidente de todo el directorio. Y ahora, lejos de Lima, decide contar sobre la eficiencia de lo que él asegura fueron los servicios de seguridad del señor Oscar López Meneses. Él viene por representación de la compañía y que se va a encargar de todo el tema de seguridad. ¿Se acuerda el nombre de la compañía? Sirio, Sirius o algo así. Esta noche, en Panorama. ¿Se acuerda su vivienda en todo caso? Vicepresidente Greco Quirós Díaz. El 30 de abril de 2009, Greco Quirós fue elegido vicepresidente de Andahuasi y Hernán Garrido Leca, director de la misma empresa. Con ellos fue elegido también director David Jiménez Sardón. Todos representando al poderoso Grupo Bustamante para dirigir Andahuasi. Bueno, aquí estamos el señor David Jiménez Sardón, director de la empresa Andahuasi. El señor Manuel Bustamante Olivares, director titular de la empresa Andahuasi. El doctor Greco Quirós Díaz, vicepresidente del directorio de la empresa Andahuasi. Y el director titular Hernán Garrido Leca. En esa posición privilegiada de poder, empieza el relato del exgerente general de la empresa Andahuasi. Era mayo de 2009. Le recibo una llamada a mi celular. La llamada era del señor Hernán Garrido Leca, quien era en ese entonces director también de la empresa Andahuasi. Y me invito a tomar desayuno. No recuerdo si fue en La Molina o en El Polo. Creo que el local era Larisa, ¿no? Llegó y entonces efectivamente estaba el señor Andán Garrido Leca. Y luego llegó a los 15 minutos o 20 minutos el señor David Jiménez Sardón. Y venía acompañado de una persona de pelo caloso, blanco, joven. ¿Tenía lentes? Sí, usaba unos lentes pequeños, costó juvenil. Y luego, con el tema ahora mediático y conocido a nivel nacional, recibe precar lo que es este señor López Menezes. Por supuesto, era él. ¿Qué hacía el señor Óscar López Menezes? Era un señor que todo el tiempo hablaba por su celular. Era una cosa que a mí me llamaba la atención porque terminaba una llamada y yo veía que nuevamente o recibía otra o hacía él llamadas. Quirós, como gerente general, les preguntó a Garrido Leca y a Jiménez Sardón del grupo Bustamante por el tema de su seguridad en el convulsionado Andahuasi. Entonces yo les dije, yo como gerente general tengo una gran preocupación y es el tema de mi seguridad. Se rieron entre ellos, se sonrió tanto el señor Jiménez como el señor Garrido. Le dijeron, no te preocupes, tú tranquilo. Entonces David Jiménez interviene y dice, precisamente. Él me dice, es la labor que va a cumplir el señor acá presente y el que está justamente él va a manejar el tema de seguridad. Y me dijo, tiene una compañía, soy sincero, no recuerdo el nombre de la compañía de seguridad. Si fue Siria, Sirius o Sirius, no lo recuerdo con precisión. Sirius es la empresa de seguridad del amigo de Oscar López Menezes, el ex marino Sergio Gallardo. Según la versión del ex gerente general Greco Quirós, la eficiencia de López Menezes se vio al día siguiente. Al día siguiente me traslado a Andahuasi y aquí viene mi primera sorpresa, porque cuando yo llego al óvalo, el centenario, donde era el punto que yo debía llegar en Huacho, nada menos que encuentro tres patrulleros policiales. ¿Tres patrulleros para usted? Para mí, así es. Y nos trasladamos a Andahuasi custodiados por tres patrulleros. Encuentro tres patrulleros policiales y nos custodiaron hasta la mismísima empresa de Andahuasi. Pero las sorpresas no terminaron ahí. A los dos o tres días se presenta a mi oficina de la gerencia general el comisario de Sayán. Y me dice, tengo indicaciones de mi general, me dijo. Acá está mi celular, acá está el teléfono de la comisaría. Cualquier cosa usted llama de inmediato, estamos para realizar la seguridad. No me acuerdo si fue el general Traeli o Gamara. Era el jefe de la región de Lima, ¿no? Sí. De ese año. Era exacto, él dijo, jefe de mi región. Me dio el apellido, me dio el nombre. Tengo indicaciones de mi general, me dijo. Cualquier cosa usted llama de inmediato, estamos para realizar la seguridad. Greco Quirós asegura que los servicios de seguridad gestionados por López Menezes fueron sobresalientes. Panorama se comunicó con la ahora conocida empresa Sirius, cuyo dueño dijo que López no era su amigo. Pero es un amigo que lo consiguió un hermano por último, ¿por qué no? Pero negó tajantemente haber brindado seguridad en la empresa Andahuasi. Quieren involucrar a las personas de cualquier manera, ¿no? Porque no tienen nada concreto. Nada que ver, yo no conozco ni quiénes son los Bustamantes, ni cómo está Andahuasi. No sé si había habido un director Jiménez. Yo les conozco eso, compadre. Hernán Garrido Leca, por su parte, negó la reunión en Laritza. Y dijo que no conoce a Óscar López Menezes. Yo la verdad que no participé en lo absoluto en ese tema. ¿Usted conoce al señor Óscar López Menezes, señor Garrido Leca? No lo conozco personalmente, no ha sido presentado a él, pero sí sé quién es. ¿Conocía a Garrido Leca, López Menezes, en esa reunión? Claro, me parecían muy cercanos. Lo que no se da cuenta, ¿no? Cuando dos personas se ríen a la misma vez, o cuando comparten expresiones o miradas, y cuando había alguna inocentada pregunta de mi parte, la sonrisa del señor Garrido era cómplice con la sonrisa de este señor. Se reían ambos. Usted, como diciendo, no sabe de qué seguridad le vamos a dar. Sin embargo, ahora todos niegan conocer a López Menezes. Y él dice que no hace nada. El hombre fuerte de Sirius, empresa de seguridad integrada mayoritariamente por Marinos, dice López Menezes no es mi amigo, es mi hermano. Pero al mismo tiempo, sobre hechos puntuales, mira de costado, evade datos, pero tiene mucho que decir. Por lo pronto, el López Gay sigue pasando la factura al gobierno. Según la última encuesta de la empresa Datum, publicada hoy en el diario Perú 21, la aprobación presidencial ha caído cuatro puntos. 60% de los encuestados dice que el presidente Humala sabía del tema. Incluso la popularidad de la primera dama ha bajado también y ha bajado en cinco puntos. Hablando de la primera dama.